No sé qué hacer, es mucha la locura que tiene esa mujer. Dice que me quiere y que tiene sus motivos, pero esa no le doy porque tiene su marido. Que tú quieres, marina, que tú quieres. Buena música para este viernes. Y yo acá voy a darles una muy buena recomendación para los chiquitines que tenemos en casa. A lo mejor usted los mira con sueñito, desganados, un poquito más cansados de lo normal, ya no juegan como antes o están sacando bajas notas en el colegio, les recomiendo NutriZone Jarabe para niños, el multivitamínico más completo con calcio, hierro y minerales. En la etapa del crecimiento y desarrollo de sus niños, es muy importante reforzarles con un reconstituyente como NutriZone para que ellos crezcan sanos y fuertes. Además, les encanta porque tienen un delicioso sabor a fresa. NutriZone Jarabe es el multivitamínico ideal para toda la familia. Allí lo tiene. Entonces, para los más chiquitos de la casa, es excelente. Muchas mamás siempre están preguntando acerca de vitaminas para sus niños. Esta es muy buena, es completa y usted se va a dar cuenta de esa energía extra que van a tener los más pequeños en casa. Y después de esta buena recomendación, me voy con mis compañeros, están allí en la sala platicando de todo un poco. Gracias, mi querida Anitza. Nosotros es momento de que platiquemos del mundo de la farándula, del espectáculo y de lo que está pasando. Vamos a hablar primero de Anaí, chicos, esta actriz y cantante mexicana que, bueno, ya está dando de qué hablar. Noticias, obviamente, de su material discográfico y el que ella presenta como su bebé. El bebé. Dice el bebé inesperado. Así se llama. Y, pues, muchos se sorprendieron de su publicación porque ella decía mi inesperado bebé, pero bueno, se refería a su material discográfico. Ella sorprende precisamente ayer a sus fans al presentar este nuevo álbum de estudio con el que regresa oficialmente a la música tras años de su ausencia. Aquí está nuestro bebé, dice Anaí. La verdad, estoy muy feliz de presentárselos. Inesperado, como tantas cosas que nos han pasado en la vida. Espero que lo puedan disfrutar, tanto como yo al hacerlo. Es un disco muy completo y de mucha calidad, pues, el cual hemos estado trabajando intensamente. Así le escribió a través de sus redes sociales, en donde muestra la portada de su trabajo discográfico que saldrá a la venta el 3 de junio. Y a partir de hoy, chicos, ya está en preventa a través de las distintas plataformas de música en donde, pues, todos pueden comprarla. En esta misma red social también se sinceró al hablar de mucho tiempo en el que ha estado fuera. Como ustedes saben, pues, está casada con el gobernador de Chiapas y, pues, se dedicó a distintas actividades y a distintos proyectos en donde había dejado la música por un lado, pero ahora, pues, ya se enfocó, regresa y dice que este será el comienzo de algo grande. Amnesia será la próxima canción que va a lanzar y su videoclip que lo grabó esta semana. Próximamente la podremos ver. Este es el video de Rumba con el que, pues, participaba junto a Wisin y un éxito realmente a la carrera de Anaí y su regreso ha sido de manera exitosa. ¿Qué piensan ustedes? Ella es Anaíla, ex-RBD, que era la más famosa de RBB. Pero el más irreconocible, o sea, se reconoce por Six Pack, pero la cara no es lo mismo. O sea, yo lo... No, yo sí, sí, es que ella tenía como una mirada, tenía una mirada especial, la verdad que era una de las más famosas también. Tal vez no era como mi estilo de música, pero sí, las que más se hablaba. Me acuerdo que era de las más chaparritas. Y me acuerdo de la noticia. Es que se casó con la política y me imagino que tal vez por apoyar a su esposo en todos los actos protocolarios, dejó lo que más le gustaba. Exactamente, y se dedicó como a hacer este trabajo que siempre las esposas de políticos realizan, ¿no? Y lo hizo de corazón, lo hizo muy bien. Pero creo que hay un pedazo que publicaban a través de sus redes sociales y a través de Instagram. Escuchemos un poquito. Bueno, ahí está, chicos, para que ustedes lo puedan buscar a través de sus redes sociales y seguramente el próximo... ¿Y qué era la declaración? No, era la declaración, exactamente, y un pedacito de su nueva canción. Pero bueno, ya más adelante lo podremos ver y a partir del 3 de junio está disponible para todos. Ya ahí sí que vemos, ¿verdad? Lo que si te gusta algo, lo haces, sales re bonito, sale bien. Regresa no importa cuándo. Regresas, ajá, y siempre tienes como ese don. ¿Serán los fans que en ese entonces, que habrá sido hace unos 8 años, tal vez, tenían 15, 16, 17, 18 años, los que retoma ahora los 20 y algo o otra vez ir a retomar un público joven? Ah, yo creo que sí retoma. Esta es la portada de su nuevo material y ahí está anunciando la preventa. Ahí la estábamos viendo en la fotografía. Es buena pregunta. Mira, si yo fuera fan, fan, yo sí la seguiría. La seguiría, porque todos los recuerdos de su música y todo, pues quiero ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Ahora sí tiene como un reto complicado, porque puede ser que tal vez no les guste con todo esto que acaba de venir, pero la verdad que ese video y la canción está como... No, y aparte en ahí que siempre ha tenido su público, ¿no? Desde muy pequeña ella actriz y además cantante que desde chiquita se desarrolló. Yo creo que tiene sus fans muy, muy fieles. Pero bueno, cambiamos de tema, chicos. ¿Les gusta Transformers? Ah, mira eso. Son fans, ¿verdad? Eso sí, ya eso. Ya es un poco más de lo que a ustedes les gusta, me parece, me parece. Pues les cuento que Transformers número 5 está siendo rodada. ¿Adivinen dónde? Una vez más, La Habana, Cuba toma presencia en el mundo de Hollywood. Este fin de semana, pues, les cuento que se va a comenzar a rodar la superproducción de Transformers 5, aunque los Autobots prometen, pues, tras tocar menos, la pasible vida de esa ciudad. La productora audiovisuales Icaic ofrecerá un nuevo servicio cinematográfico a la producción extranjera. Bajo la dirección de Michael Bay, el estudio de Paramount Pictures elige La Habana, Cuba, como la ciudad envejecida y colorida a la vez, como un escenario de esta quinta entrega de su exitosa saga en ciencia ficción sobre los Autobots. Hace apenas dos semanas, también recuerden ustedes que comentábamos acerca de la película Rápido y Furioso 8, que también fue escenario de las carreras espectaculares de Universal Pictures. Y también La Habana, Cuba, tuvo un desfile de la marca Chanel y otras personalidades que asistieron. Así que realmente La Habana, Cuba, está tomando un auge importante. Y eso es algo bueno, desde que, pues, hicieron las paces con Estados Unidos, si lo podemos decir así, ya tienen nuevos proyectos. Incluso lo están haciendo para tener esta producción extranjera que forma parte del trabajo habitual de la institución y que puedan colaborar como oportunidades de empleo para los técnicos y artistas cubanos. La verdad es que me parece algo excelente. ¿Ustedes qué opinan? Se ha nacido como una ciudad exótica, ¿no? De hecho, incluso antes de la Revolución, Cuba era una ciudad de casinos para todos los estadounidenses que viajaban, principalmente europeos, a Cuba para pasársela bien. Ahora como que un poco empieza a retomar eso, ¿no? Con el mundo del cine, el mundo de la moda, entonces. No, incluso había un dicho también, entre los viajeros tienes que conocer Cuba antes de que, como tú dices, que hagan las paces con Estados Unidos. Ya las hicieron, ya está comenzando. Sí, antes de que no conoció Cuba antes, pues bueno, ¿verdad? Pero la verdad que qué bonito porque cuando hablábamos de la película de Fast and Furious, estaban todos los cubanos atrás de toda la producción y aparte de que sirve también, pues, para mover un poco ahí a la economía, pues, es como un distractor también. ¿Cuántas cosas se han perdido los cubanos durante estos años? Y que, bueno, pues, gracias al cine lo pueden, pues, pueden como disfrutar de todo lo que hay. Tienen ese spotlight y la verdad es que es un país maravilloso, así que hay que aprovecharlo y podemos esperar entonces esta de Transformers 5 con escenas en La Habana, Cuba, chicos. Sí, yo ya quiero ver esa película. Para mí, mi favorito, Bongo, obviamente. Esa presencia que da ganas de que... Exacto, sí. Bien, bueno, y hablando de buenas líderes también, hablamos de las madrecitas lindas, porque este es el mes de la madre. Sigue siendo, aunque tenga que ser todo el año, pero mayo es el mes donde Bonobón aprovecha para celebrar a todas las madres lindas. Ay, a ver. Y por eso es que aquí tenemos toda... Bueno, siempre nosotros disfrutamos de los productos Bonobón porque son los momentos mágicos con los distintos sabores que Cristian se los sabe muy bien. El chocolate oscuro, el chocolate blanco y el clásico. Muy fácil, deliciosos. Y además, no solo podemos encontrar los clásicos Bonobón, sino también hay alfajores y hay distintos chocolatitos que realmente son un muy buen detalle para decirle a mamá o también a cualquier ser querido, pues que lo amamos y cuán especial es para nosotros. Bueno, y vamos a poner una en pantalla entonces el momento Bonobón también, bro. Eso. Sí, sí, para ver qué sorpresa tenemos por ahí. Hay más de mil formas de decir te quiero. Bonobón. Buenos días, en este Día de las Madres quiero saludar a mi mamá, que Dios las bendiga, igual a todas las madres de todo el planeta, ¿verdad? Que Dios las bendiga a todas en su día. Solo es para decirles a todas las madres de Guatemala que les deseo un feliz día y, bueno, especialmente a mi mamá que la quiero mucho y que la extraño. Para todas las mamás, todas las mamás que nuestro trabajo es arduo y nuestro trabajo no termina nunca, gracias a Dios, les mando un fuerte abrazo, que se la pasen súper con sus hijos, con sus mamás, con sus tías y con todos sus seres queridos. Gracias. Hay más de mil formas de decir te quiero. Bonobón presentó. Exactamente, bien dicho, ¿verdad? No termina ahí el trabajo de mamá y por eso entonces tenemos ya de una vez el número en pantalla, 24, 40, 41, 54, para que usted efectúe de una vez esa llamada y se lleve el premio. ¡Gol! 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 Vamos a repetirlo, por si solo están oyendo y no viendo ahí, ponga atención, 24, 40, 41, 54. ¿Y qué pregunta les vamos a hacer, por cierto? Nada, nos tienen que, a ver, ¿algún poemas para mamá? O, ¿qué van a hacer el fin de semana con mamá? A ver, ahí está. Muy fácil para todos, a ver, ¿quién es el valiente o quién es el padre? La valiente que se atreve a llamar y contarnos qué planes tiene con mamá para este fin de semana, ya le repetimos el número de nuestro estudio y se van a ganar una dotación de productos Bonobón, ¿qué más rico que eso? ¿Chocolate blanco, oscuro o algún alfajor espectacular? Y para el fin de semana. Ahí están, de una vez. ¡Buenos días! ¡Ay, soy obsesionista! ¡No se está bien! ¡Ahora me toca a mí! ¡Otra vez, otra vez! Bueno, y si es una mamá también puede ser. Ah, ¿sí? Porque de repente... ¿Qué va a hacer con sus hijos? ¿Qué va a hacer con sus hijos? ¿Qué va a hacer con sus hijos del fin de semana? O las mamás también tienen sus amigas. A ver, ¿qué plan tiene con otras mamás? Ah, sí, puede ser también. Con esos chuchuales. Todos quedan entre mamás. Mucho aliando entre mamás. A ver, ¿hay llamada, hay llamada? A ver, por ahí. Ahora sí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Aló! ¡Hola, muy buenos días! ¿Quién habla? ¡Aló! ¡Aló! Carla, es mi nombre. ¡Hola, Carla! ¿Cómo estás? ¿Bien, bien? Bien, bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien. Aquí, mira, escuchándote. ¿De dónde nos llamas? De la zona 4. ¡Zona 4! ¡Saludos a zona 4! Hasta allá se va, bueno, bueno. Carla, para que nos cuentes, ¿qué tienes planeado este fin de semana para hacer con tu mamá? Ah, la vamos a llevar a comer con mi familia. ¡Ay, qué rico! ¡A ver, qué sentía la mamá! Eso está bueno, eso está bueno. ¿Qué sería? ¿Así tal vez buenos postres, algo saladito? ¿Cuál es la comida favorita? De mi mamá, todas las cosas dulces, pasteles. ¡Qué rico! Chocolates. ¡Perfecto! Ahí está. Ya dijo la palabra. No digas más, no digas más. Bueno, entonces démosle un aplauso porque se ganó la dotación de Bonobon. ¡Bravo! Muy bien. Gracias por llamar, Carlita. Quédate en línea para que tomen todos tus datos y te puedan decir a dónde vienes a recoger tus productos Bonobon. Exacto. Yo creo que, como mencionaba Ricardo hace un ratito que decía, también para ser feliz, yo creo que el chocolate es uno. Ay, sí, delicioso. O sea, si en mi vida no hay chocolate, si en mi vida no hay Bonobon, no puedo tener como que el día normal. Sí tengo que tener una... Tiene que tener. Ah, sí, sí. Exacto. Muy bien, muy bien. Bueno, está bien. Y hablando de magia, vámonos a un corte y cuando regresemos seguimos con toda la magia. ¡La volvemos! Cinco. ¡Dale cosas ricas! Mami, 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 oh! Mira que tú estás rica. Yo vengo pa' lo mío. La dejo confundida como un calofrío. Pásame la boca en la pobresía río. Tú sabes que yo soy el mandolillo. No deja la muera. Que a ti te gusta fiesta y gozadera. No. Que a ti que está bien. 景...